Jóvenes, vamos a practicar las diferentes articulaciones que vimos en un video anterior pero ahora con alguna escala, vamos a tomar como referencia la escala de Do Mayor y empezamos con puntito, que son estacato, de esta manera ahora con rayita encima, que es tenuto, hay que darle todo su valor y ahora con legato y ligadura y de esa manera lo podemos practicar en todas las escalas que queramos siempre y cuando lo hagamos en el concepto que estamos haciendo si estamos con la estacato lo hacemos igual con otra escala, con otro tono de esta manera tenuto y así conforme van haciéndolo con todas las diferentes articulaciones nos vemos la próxima, gracias adiós